Deje su mensaje. ¿Qué sucedería si Dios instalara un contestador telefónico automático en el cielo? Imagínate rezando y escuchando el siguiente mensaje. Gracias por llamar a la casa de mi padre. Por favor, seleccione una de estas oraciones. Presiona uno para peticiones. Presiona dos para acciones de gracias. Presiona tres para quejas. Presiona cuatro para cualquier otro asunto. Imagínate que Dios usara esta conocida excusa. De momento todos nuestros ángeles están ocupados atendiendo a otros clientes. Por favor, manténgase rezando en la línea. Su llamada será atendida en el orden que fue recibida. ¿Te imaginas obteniendo este tipo de respuestas cuando llames a Dios en tu oración? Si desea hablar con la Virgen María, marque cinco. Si desea hablar con Gabriel, presiona seis. Con Miguel, presione siete. Con cualquier otro ángel, presione ocho. Si desea que el rey David le cante un salmo, presione nueve. Si desea obtener respuestas a preguntas necias sobre los dinosaurios, la arena de la tierra, donde está el arca de Noé. Por favor, espérate a llegar al cielo. ¿Te imaginas lo siguiente en tu oración? Nuestra computadora señala que ya llamaste hoy. Por favor, despeja la línea para otros que también quieren rezar. O bien, nuestras oficinas están cerradas por Semana Santa. Por favor, vuelve a llamar el lunes. Gracias a Dios que esto no sucede. Gracias a Dios que le puedes llamar en oración cuantas veces necesites. Gracias a Dios que a la primera llamada Él siempre te contesta. Gracias a Dios porque la línea de Jesús nunca está ocupada. Gracias a Dios que Jesús está en cada templo en el Sagrario, en la Eucaristía. Gracias a Dios que para hablar con Jesús no necesitas línea, ni hacer cita, ni antesala. Ahí está esperándote, en cada templo, ahí en la Eucaristía. Gracias a Dios que Él nos responde y nos conoce por nuestro nombre. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Mis ovejas, mi voz oye. Y yo las llamo a cada una por su nombre. ¡Gracias! ¡Gracias!